Sánchez insiste en que va a haber financiación singular para Cataluña y plan de regeneración democrática. Es decir, a más privilegios a Cataluña lo llaman financiación singular y regeneración democrática a atacar a los medios de comunicación. Fascinante. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Muchas gracias por dejar vuestros comentarios, por suscribiros. Es muy importante para nosotros y muchas gracias por dejar vuestros me gusta a este vídeo. La gente de Cataluña, independentistas y no independentistas, no demandan financiación singular. Volen y necesitan un financiamiento justo. Con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura mío, en esta tribuna, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto. Por tanto, no estamos hablando de la investidura del señor Illa o no del señor Illa. Estamos hablando de que efectivamente este gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso con las distintas fuerzas parlamentarias. Financiación singular. ¿Qué significa esto de financiación singular? Que es lo que dice Pedro Sánchez que va a conceder a Cataluña en su plan de normalización. ¿Vale? Pues fijaos. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es la utilización constante del lenguaje para engañar. Porque pensad por un momento. Este gobierno dice que es el de la limpieza democrática y el de la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo ha luchado contra la corrupción? Amnistiando la malversación de fondos públicos, reduciendo la pena por malversación de fondos públicos, indultando a corruptos y amnistiando a los que han robado dinero público. Fascinante, ¿verdad? Eso es luchar contra la corrupción. ¿Qué es financiación singular? Recordemos que Cataluña ya tiene un elevadísimo nivel de autonomía. No solamente un elevadísimo nivel de autonomía, sino que ha estado aumentando constantemente los impuestos y ha recibido muchísima más financiación por parte del Estado en los últimos años. De hecho, Cataluña ha sido la gran beneficiaria de la financiación del Estado en los últimos años con Sánchez. ¿Qué es lo que le exige Esquerra Republicana de Cataluña para darle la presidencia a Illa, que no parece nada sencillo? Le exige varias cosas. Primero, un referéndum. Un referéndum que Illa y el presidente Sánchez han dicho que no se iba a dar bajo ningún concepto. Pero, ojo, luego lo cambiarán el nombre. Igual que han cambiado limpieza democrática y limpieza política a reducir las penas por malversación y a indultar la corrupción, pues le van a llamar consulta no vinculante, democrática, lo que quieran, para hacer el referéndum que les exige Esquerra Republicana o, si no, no hay presidencia de Illa. ¿Qué es lo que le exige también? Financiación singular. ¿Qué es financiación singular? Financiación singular es básicamente darle el 100% de la gestión de los impuestos que se recaudan en Cataluña a Esquerra Republicana. Mucha gente ha dicho algo que es incorrecto. Se repite con cierta regularidad que lo que quieren darle a Cataluña es algo parecido al concierto vasco. Absolutamente nada que ver. El concierto vasco, te puede gustar o no te puede gustar, pero es un régimen de responsabilidad fiscal absoluto. Es decir, el país vasco tiene la gestión de sus propios impuestos, absolutamente, pero también tiene la responsabilidad absoluta sobre sus desequilibrios fiscales. Es decir, no acude al Fondo de Liquidez Autonómica, no tiene apoyo por parte del Estado en el caso de que haya dificultades, etc. Es decir, es un régimen de autonomía y responsabilidad. Mis queridos amigos, eso no es lo que está exigiendo Esquerra Republicana. De hecho, es lo contrario. Lo que está exigiendo Esquerra Republicana es un régimen de autonomía máxima en cuanto a los impuestos. Es decir, recibir y gestionar el 100% de los impuestos que recauda en Cataluña. Y, además, continuar recibiendo todos los apoyos del Fondo de Liquidez Autonómica, de las necesidades que tenga por parte del Estado, etc. Y, además, no es un sistema de mayor autonomía, sino de mayor autonomía destructiva. Es decir, lo que pide es no solamente más autonomía para ellos, sino más penalización a Madrid. Es esta nueva fórmula del separatismo imperialista acojonante, perdonadme. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? La demostración de la falacia de lo que te decía Pedro Sánchez, María Jesús Montero, etc., etc., era todo el tiempo de ellos que buscaban la armonización fiscal. ¿Pero qué armonización fiscal? ¿Pero qué armonización fiscal? Si tienen más cara dura que nadie. Si lo que están haciendo constantemente es dar privilegios a uno a costa de otros. Empecemos. Atención a la armonización fiscal. Han acordado un cupo vasco todavía más atractivo para el país vasco. Mayor transferencia. Navarra, Cataluña, Ceuta, Melilla, Canarias. Todos ellos con sistemas fiscales particulares. Que me parece estupendo. Ojo, que quede bien claro que no tengo nada en contra de la mayor autonomía fiscal. Pero que no te vengan con el cuento de que lo que buscan es armonización cuando lo que están haciendo es dar privilegios a Cataluña por necesidades políticas de aritmética, política y de aritmética parlamentaria. ¿A costa de quién? Resulta que en el Fondo de Solidaridad Interregional Madrid aporta el 70%. Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al Fondo de Solidaridad y además la que menos recibe. Es la que tiene eso que los catalanes separatistas llaman balanza fiscal que es la que recibe menos comparado con lo que aporta Madrid. ¿De acuerdo? El diferencial entre lo que aporta y lo que recibe de financiación. Bien. La segunda es Cataluña efectivamente pero por muy lejos, muy, muy, muy lejos de Madrid. En cualquier caso, en el momento en el que se le dé el 100% de la gestión de sus impuestos a Cataluña y se genere ese sistema de incentivos perversos que no es igual que el concierto vasco sino que es un concierto en el que además continúas teniendo todas las ventajas del rescate constante por parte del Estado resulta que es un sistema no de responsabilidad sino de privilegio y además de privilegio extractivo. ¿Por qué? Porque lo que se deja de recaudar para la caja común se va a recaudar. ¿De quién? De Madrid. ¿Y a quién va a perjudicar? A las comunidades autónomas que son receptoras netas de ese fondo de solidaridad. Claro, por mucho que le subas los impuestos a Madrid que lo van a intentar hacer porque es parte de las exigencias de Esquerra Republicana por mucho que le suban los impuestos lo que se va a aportar a la caja común va a ser mucho menos porque solamente habrá dos comunidades que aporten neto a esa caja común Madrid y Baleares Baleares aporta una cantidad muy pequeña o sea que sería solamente Madrid Madrid sería la única región solidaria con el resto de las regiones y por eso quieren subirle los impuestos a los madrileños y además prometerle al resto de comunidades para que aprueben esta financiación especial para Cataluña cosas que no le pueden dar cosas que no le pueden dar. Este es el gran problema o sea el gran problema número uno es que no es un sistema como el del concierto no es un sistema de responsabilidad total sino que es un sistema de incentivos perversos con privilegio en el que no solamente no se aumenta la responsabilidad fiscal sino que se reduce la responsabilidad fiscal de la Generalidad de Cataluña Número dos es muy importante entender que va a perjudicar claramente al resto de comunidades incluido Madrid que va a tener que aportar mucho más al fondo de solidaridad y por lo tanto lo que van a intentar hacer porque es lo que exige Esquerra es subirle los impuestos a Madrid. Número tres lo que va a generar es un sistema en el que se privilegia a las regiones más ricas con una diferencia espectacular y se penaliza a las regiones más pobres con no solamente peor financiación sino con mayores impuestos y además a la región más solidaria Madrid se le penaliza con muchos mayores impuestos es decir, lo que están acordando no es un sistema de mejora de la financiación autonómica sino de empeoramiento masivo que no te engañen. ¡Gracias!